100% Pregamino Tu ciudad y vos Tempranito arriba el domingo, pero valió la pena Miren, escuchen Así que si me olvido de algo, por favor, me lo recuerdan La comisión tiene las remeras azules Va a ir un grupo de 4 adelante, marcando la velocidad 4 adelante, 2 atrás, 2 en el medio y 4 atrás Contento de estar acá con todo este grupo maravilloso Y el día va a ser maravilloso también Todo por María Crescencia Romy, mucha gente de afuera Muchísima gente Sí, recién nos estaban comentando Que hay gente, bueno, de Ramallo De Alcorta, de Vigán, de Alvear De Colón, de Junín Así que muy contento Este es de Chañal De dónde este? De Chañal Ladeado Héctor de Bombal Oscar, de Pergamino Si alguien se cae, el señor le va a poner chiezo Sí, sí, le ponemos chiezo enseguida Frío, pero con alegría La verdad, la bici no es lo mío, pero estoy contento Algo diferente Para cambiar la rutina está bueno Y un domingo se acuestan temprano No salimos anoche A ver cómo, repetime eso Sábado a la noche no salimos para madrugar para hoy No es poca cosa No es poca cosa Te levantás temprano, hoy cómo fue Yo me levanté a las 7, 7 y cuarto Comí frutas, frutos secos Y acá estamos Vamos a hacer un día muy lindo, así que disfrutamos Sí, la verdad que sí Que es mi primera vez que voy a ir a presencia Con el grupo y la verdad que es muy contenta Estamos tempranitos Ayunamos Y ya nos conectamos con todo el grupo Y nos vamos juntando ¿Temprano a qué hora? ¿Qué hora es? A las 7 y media de la mañana Hoy, hoy domingo Mi señora me dice ¿Yo puedo seguir durmiendo? Duerma tranquila Yo me voy Así que me voy a encontrarme con todos los amigos Acá estamos en el cicloturismo Para realizar nuestra marcha a María Crescencia Ya es una fiesta, mirá cómo está Ya es una fiesta y muchísima gente También Socorro está preparado para recibirlos Con actividades desde el mediodía Tanto a quienes participen de esta actividad Como a quienes quieran llevarse para disfrutar la tarde El Socorro siempre tiene actividades Y nos está esperando con los brazos abiertos Con nieves y con toda la gente allá Porque es maravilloso Socorro es sinónimo de fiesta allá Exactamente Siempre hay algo lindo Siempre, siempre hay algo que se puede compartir en familia No hay que pasar a los que van adelante Y nosotros estamos comunicados por radio Para saber qué está pasando Tanto adelante, en el medio como atrás Porque somos muchos El itinerario es el siguiente Salimos de acá Tomamos Avenida Rocha Llegamos hasta 11 de septiembre Y vamos hasta la capilla de María Crescencia Son la bicicleta Y a partir de ahí es la base para armar un grupo Amistades y salir y desconectarse un poco de la rutina Eso es lo que le produce la bicicleta a todos ustedes Exactamente Porque hoy es un día especial Pero lo hacen durante todo el año Todo el año ¿Y usted es la primera experiencia? La primera vez Hoy es su primera vez en Pergamino Sí, no, en Pergamino hace bastante que vengo Porque tengo a mi hermana hace 20 años Pero a Pedaleola es la primera vez Y estamos contentos Esperando, expectativas A ver cómo va a ser el camino Ahí doblamos y vamos hasta Paraguay Hasta Bolivar Paraguay Y ahí llegamos hasta el camino Que es el camino de la cruz Que nos lleva finalmente con una curvita Hasta Manuel Ocampo Donde hacemos la primera parada De La Violeta Nosotros con mucha emoción Sí, sí, mucha emoción Conocer un lugar que no vinimos nunca Acá sí vinimos Pero a María Crescencia, a la gruta no ¿Estamos contentos? ¿Te emocionás? De Rojas ¿Cómo les va? Buen día ¿La primera vez que va a participar en Eneste? No, en Eneste básicamente sí Pero he venido a participar del Pampato Los Mamingueros ¿De Ramallo? De Ramallo, sí Bueno, chao Esto va a largar en unos segundos Bueno, vamos Vamos No, tendría que estar durmiendo ¿Cómo tendría que estar durmiendo? Tendrías que estar acá Si estás acá En este evento especial ¿Cómo lo veis? Bien, bien, todo bien Estamos con pilas para arrancar Bien ahí Y luego Llegamos a la gruta del socorro ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está todo ok? Sí, está todo ok Y en segundos Se larga la pedaleada Llegamos Dos minutitos Dos minutitos Dos minutitos Edición, número Tenemos un menudo Y yo calculo que debe ser la nueve Bien, bien Me vas a dar de nojo Calculo, dije Calculo Yo iba a mirar a la luna Voy a mirar a la luna Y aceptablemente te abro mi miña boca Porque yo soy hinchel rojo Pero no andamos bien No ¿Cuánto hace que no andan bien? Porque en el 70 y pico Que no andan bien Sí, sí De Cuaguadalbocha Bienvenidos a este El cicloturismo María Crescencia Con motivo de los 10 años de su beatificación Muchas gracias a todos ¡Aplauso! ¡Vamos! Y así comenzó la fiesta Y así fue la largada 9 y 20 de la mañana Hubo que esperar un poquito Unos minutos A que baje un poco la niebla Y empezaron todos a pedalear A cumplir de manera impecable Con este trayecto Hasta el Socorro Y en el que participaron Muchos pergaminenses Pero como escucharon también De ciudades vecinas Como Ramallo, Rojas Desde la provincia de Santa Fe También vinieron varios Y de los pueblos Obviamente del partido de Pergamino La Violeta, Cebedo, Campo También dijeron presentes En este evento Que ya se está transformando Poco a poco En todo un clásico Un clásico más Chau, Coso Chau, chau Llegó eso Vamos, vamos Chau, tío Gracias Gracias Chau Desde el Drone Captando estas imágenes increíbles Flavia Mengazzini A quien agradecemos Desde ya Y a todo el equipo De turismo de Pergamino Por la gentileza De enviarnos Este momento De esta pedaleada En todo su esplendor En plena mañana De este domingo 22 de mayo De 2022 Siempre del Valle Está con la cámara En los eventos especiales De Pergamino Exactamente Era en bicicleta El evento Y ya lo hablaron Vos te viniste en moto No, vengo a apoyarte Tengo un hijo de 17 años Y bueno Todos los eventos De cicaturismo Son mucha gente Muy piola Y colaboran con todas las ciudades Sí, qué lindo grupo Viola, de verdad Aparte, el presidente Y la bici Son buenas personas De verdad Y hay que apoyar Hay que apoyar Hay que estar en todos los eventos Pero este es muy especial Y además Te voy a decir El 22 va a ser 30 años Que me volvió a Atahual Pollo Parque Oh Grande entre los grandes Así que hay que hacer Un evento grande Hay que hacer un evento Y vamos a estar con la cámara Suerte Chau Chau, loquito suerte Bueno, chau Romy Chau ¿No vas a hacer mi cicleta? No, hoy no Es la próxima Ha sido más de poco Esa belleza ¿Cómo se llama? ¿Cuántos meses? Cinco meses Ya ¿Está con el papá ahora? Está con el papá Están dormidos Ah, qué lindo ¿Te dan ganas un poquito También de estar allá? Bueno, no Pero esto la verdad Que lo veníamos posponiendo Hace un montón Y también es una alegría inmensa Poder compartirlo Y estar acá Y seguramente Emma en un par de años Va a andar con la bicicleta por acá El año que viene Seguramente Ponemos la sillita Y la llevamos Chau, Romy Adiós Y la fiesta siguió Durante el mediodía Y durante toda la tarde En El Socorro Con actividades Con baile Como pueden ver Una verdadera fiesta Felicitamos una vez más A todos los que trabajaron A todos los organizadores Y por supuesto También a todos los que participaron Cien por siempre Camino Tu ciudad y vos Me estoy sumando Al noticiero Bienvenido Diego Gastón del Valle A ser parte de Mediodía De Informe 4 Con Carly Antunes Con Dani Fernández Te abrimos las puertas De corazón Para darte la bienvenida A nuestros segmentos de noticias Gracias Lucho Color Un honor Color Algo distinto A la noticia fría De todos los días Con vos Diego Estamos tremendos Color como El logo del canal Exactamente El color que tiene el 4 Así estamos Gracias En el canal de la ciudad Chau Lucho Chau Adiós Chau Pergamino 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 es mi ciudad Mi destino Mi alegría Y mucho más Pergamino es mi hogar En mi mente Los recuerdos Vienen van Pergamino Esto es 100% Pergamino Con estas empresas Que nos acompañan Semana tras semana Comercios Para confiar Porque son ellos también 100% pergaminenses Como estos dos amigos Que llegan ahora Tres amigos en realidad Para vivir este momento De nuestro programa ¿Qué le está diciendo? Yo estaba así Estaba así Tenés por el medio ¿Sabés de adónde vengo? Hace una hora Que estoy Con el hombre Histórico De Pergamino ¿Histórico De Pergamino? Y un histórico De Daniel K Y Daniel K Ah, ¿viste? Sí Nueve siluaje Nueve siluaje Hace una hora Que estoy con el histórico Hombre Que nos llevó a la gloria A todos nosotros Claro Ahí está Y el señor En un acto de actitud Y de valor Me invita a tomar un café Pero tengo que hacer Dos trámites Y que lo haga después No puedo No puedo No sé cómo pedirle disculpas No, escuchá No tiene plata Nosotros no... ¡No! A esta altura de la vida El dinero es una circunstancia Te voy a decir algo Yo puedo El estudio de los riñones De ayer me dieron De 10 Hay profesor para rato Una pregunta Y te dejo seguir Sí Una opinión de Walter Porque en esta mesa De profesores de educación física De distintas generaciones Yo tendría que haber estado Más tiempo con él Ah Es un error de mi vida Pero hoy te estamos indicando Sí No, pero en mis tiempos De juventud tendría que haber estado Más tiempo al lado de él Pero siempre... Él me hubiera orientado A que yo mejorara Y fuera aún más capaz Y en realidad vos fuiste alumno No, no... No, sí, sí Sí, alumno de... Lo que pasa es que lo de Beto Yo no se podía copiar Porque... A ver... Beto era un artista De la preparación física Él actuaba Sublime declaración Él actuaba Sublime declaración Pero él tenía la magia De la sabiduría Que es lo que me faltaba a mí Y nos complementábamos Un placer verte Como siempre, Beto Chao, Beto querido En vez de la noche de los mejores La mañana de los mejores La mañana de los mejores La mañana de los mejores No por mí, eh Sino por... Escuchame Desde la educación física Y ahora vos te estás rodeando De los que saben Por eso te encontrás Todos los días con Walter A tomar un capitulo Sí, siempre que podemos Nos juntamos Somos amigos Chalamos Estudiamos juntos alguna vez Sí, a vos te representas ¿Cómo estudiamos juntos? ¿Dónde? Estudiamos juntos Hicimos una licenciatura En preparación física En la Universidad de Flores ¿Te gusta? Sí, me encanta tu programa Bueno, no está pago este, eh Este no Este vino Ah, pensás que está todo preparado Como preparaba el político ese, ¿no? Bueno, no hablemos de política Seguí contándome Estudiaron Estudiamos juntos con Walter Sí, sí, sí Bueno, ahí nos conocemos Ahí nos conocemos El profesor Alfredo Galarza También toda gente relacionada al fútbol Yo doy el basque Así que bueno Sí, porque la gente se tiene con el basque Pero vos jugaste al fútbol Sí, sí Decíslo vos Al único arquero Sí, arquero Me costaba hacerle un golpe Hice el gol Sí, te he hecho Cancha de Douglas Sí La previa de Chipoletti Douglas No se le escapaba Como Marineri y la flota, ¿no? No, no, no Era muy buen arquero Muy buen arquero Llegaba ahí donde Hasta que Se dice Donde el arquero no llega Donde le duele Donde Él llegaba Hasta que dejé de ver Fue una mala pasada Si, atacaste a Fernando Passini me recordó El sábado En un partido que hicimos Que una vez Entraste a atacar Con los antiguos compuestos Es verdad Es verdad Fue lo máximo que vio Es verdad Se me complicaba Llegué a ver Hasta dos o tres pelotas A la vez ¿Y a cuál vas? A la del medio A la del medio Walter ¿En serio? ¿En serio atacaste conmigo? En otro partido Sí, sí Porque me había olvidado Lo de contacto Bueno, yo he tenido jugadores En el tiempo que uno estuvo Que por ejemplo Se sonaba la nariz Con un pañuelo En pleno partido Ah, mirá O ese mismo No lo voy a nombrar Pobre Que me dijo A los 15 minutos Avizame Que tengo que tomar una pastilla ¿A los 15 minutos el partido? Sí Coincidía justo No la podía tomar antes Sí, qué sé yo Me dijo eso A los 15 avizame No me acuerdo si era A los 15 o a los 20 Pero él me marcó Un tiempo del partido Que yo le tenía que decir Mirá, ya es la hora Y le tenía que tomar una pastilla Bueno, del lado del partido Un muro de odiador Sí, él me tuvo El me tuvo Yo abandoné muy pronto ¿Por qué no llegó el partido? No, no se dedicaba No era el año Exacto Yo te iba a decir La farándula Que no es lo mismo O sí, no sé La noche, la farándula Ahí Yo te iba a decir la farándula Agarré Me mostró dos caminos La vida Y con este del fútbol Y el otro de Qué sé yo Vaya a saber qué Y agarraron por el otro Era un momento complicado No había jugadores No había jugadores No había jugadores No había una división Me acuerdo Que Diego venía con Bruno Crivelli Sí Y por ahí no venían Se me complicaba Faltaban 15 minutos Y no llegaban Jugábamos los domingos Los partidos de la mañana Y cambiaban tiempo también En la recordada Betty Pizia Sí, claro No, no es cierto Betty íbamos a particular ahí Mirá que los partidos Eran los domingos de la mañana Claro Los días que llegábamos Muchas veces seguíamos de largo Y así todo nos fue bien Yo creo que la isla El bar La Isla Fue uno de los culpables De la deserción De muchos jugadores No, sí Sí, sí Gracias a Dios Podemos nombrar Que mucho cortaron la carrera Cosa de loco Pero me voy con el 9 Que nos dio tantas alegrías O dijo el 9 por excelencia De Pergamino Como dijo Beto Es Daniel Castro Sí El 9 Eterno De la ciudad Hizo el gol histórico El gol único Nadie hasta ahora Lo va a poder alcanzar A ese gol Fue el gol Es un gol El gol de Daniel Estandil Es como el de Maradona Contra Inglaterra Para Pergamino Tiene ese valor Para Pergamino De pronto estéticamente No será igual Pero el valor Sentimental Histórico Es el mismo valor Para Pergamino Sí Sí Bueno que se lo siga recordando En diciembre A Daniel Que está acá Con nosotros Daniel Pegueret Daniel Pegueret Tiró Tapa Domínguez 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 La ciudad Está llena de música Para sus seguidores Radio Láser 89.1 La Meca De la Música Pergamino Pergamino es mi ciudad Mi destino Mi alegría Y mucho más Pergamino es mi hogar En mi mente Los recuerdos Vienen van Pergamino Aquí estoy Y te canto Esta canción De corazón Aunque a veces Yo me voy Jamás Deco de ser Pergaminense Sí señor Pergamino Es mi ciudad 100% Pergamino Martes 21 a 30 horas Por Canal 4 Y así comenzamos El programa Del día de hoy En una noche De Pergamino Una noche más Pero distinta Porque las noches No son todas iguales Aunque vayamos A los mismos lugares Nada se repite Siempre pasa algo distinto Y hoy Pasará algo así Distinto Diferente Como ellos Quedate con nosotros Porque vamos En busca De dos personajes Hermosos De la ciudad De Pergamino ¿Vos son? ¿Vos son? Sí, mirá ¿Te acordás Portales Portales y Olmedo? ¿Eh? Vos tenés que enojarte ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vos sos Olmedo ¿A vos te parece? Vos sos El negro Y vos sos Javier Portales Javier Portales ¿Qué haces? Y siempre fue así Yo fui simpático Y este fue a la creosa En la historia de la ciudad ¿Vos no? Yo me imagino Una obra de teatro De los dos Es que es nuestra vida Si yo contara ¿Por qué este no habla? ¿Quién es el que habla En esta historieta? Sí Vos Nada ¿Por qué este no habla? Él canta ¿Cómo? Es mejor Va a pasar algo En la noche Del 24 de mayo En la ciudad de Pergamino Inéditamente No sé si por única vez Se van a presentar Los dos La misma noche En dos lugares distintos Emilio Va a cantar Yo acá En Juana Que va a ser la primera vez Que canta en Juana Este Que le hemos tomado ahora Con un bar Que venimos Normalmente todos los días Todas las noches Y bueno Con Marino decidimos Hacer un show acá Eh Para la primera vez Vamos a ver que sale Bien Los temas de Cacho Tema de Ancho Como siempre Algún tema De alguna balada italiana Algún concurrido Otras cosas Lo de siempre Lo de siempre Y acá está el tema Acá está Se presenta Horacio Grunale Sí señor Se presenta en otro boliche En otro boliche Vas a competir De alguna manera Con Emilio No puede competir ¿Cuántas veces No se puede competir? Si están los dos A la misma hora En distintos lugares Él va a ofrecer lo suyo Y vos vas a ofrecer lo tuyo ¿Qué es lo que vas a ofrecer? Y dónde Voy a poner música De los años 60 70 80 y 90 Algo Yo soy muy 60 Y 70 Pero bueno Vamos a ver que sale Porque vos también Tienes que ver Que gente hay Y que música Le vas a poner Porque vos te imaginás Que no puedo Por eso prometimos No llorar de palito Ortega La gente me sacude con tomate En las venas Deberás tener Pero Te voy a contar algo Sí ¿Vos sabés por Gracias a quién Empezó a cantar El señor este Que está acá? Gracias a quién ¿Lo decís vos? ¿Lo decís vos? No, que lo diga él Decís vos Papá, papá Dijo Vos tenés que cantar, pibe Es más Los temas en italiano Cuando se anime a cantar en italiano Olvidate Van a tener Yo creo que No al mismo público Porque el público Va a estar en un lugar O en el otro Salvo yo Que voy a ir a los dos lugares Pero más o menos El mismo público La idea era que yo quería abrir El espectáculo mío Con una canción Y que la cantara él Ahí me entero Que él iba a estar acá Pero Capá que lo hagamos ¿Eh? Acá, papá Bueno ¿Y cómo surge? Perdón Vamos a hacerle preguntas A Horacio Porque es una novedad Horacio va a trabajar En realidad No, eso no dijiste vos Eso no dijiste Vas a trabajar Eso no dijiste vos Y a Emilio también Para trabajar La misma noche Yo diría Yo diría que no Que a Horacio Lo toman todo Como un vago Y qué sé yo Como a mí también Un montón de cosas Y a mí también A mí también Pero vos sos un vago Pero vos sos un vago Con Martín Fierro Lo que Horacio nos cuenta Que una vez Hace mucho tiempo Fuimos Fuimos a una psicóloga Preocupados por el problema ese Y el diagnóstico que le dio No era vagancia Sino que éramos carente de voluntad Y que era una cosa Que se podía tratar con el tiempo Entonces ahí me quedé tranquilo Porque no Entonces Horacio También es carente de voluntad No vago Si nos volvieron a la psicóloga Una sesión nomás No, creo que ella dejó de laburar No trabajó mal Yo lo que nunca te conté La historia De cuántos whisky Le pagué a Emilio Una noche ¿Cuánto? ¿Y cuántas propinas Le dejé a un mozo? No Que lo cuente Que lo cuente Fuimos a Rojas Cierto que él lo habla Sí, claro Le digo Emilio me tenés que acompañar Que todavía no se había dedicado Al canto Emilio Y le digo Me tenés que acompañar Que hay un cantante Al que si vos San Fernando Sí, señor El reino de San Fernando Que si vos lo ves Podés sacar cosas Para tu show Cuando te largues A cantar Pim, pam, pum Y yo tenía Una amiga en Rojas Que se sentó con nosotros En la mesa Y cayó el marido Un mozo del bar Un mozo del bar Era el marido Eso es decir El mozo Yo no sabía nada Entonces el tipo Me dice ¿Qué te dije? Le dice ella Que no Y ese se corrió Para el costado Cosa que el tipo Creciera que estaba conmigo No con él La valentía Nunca me caracterizó Bueno, entonces De aquí Y... Entonces ¿Cuántos whisky? Me levanto a la barra Y le digo Mirá Dame unos whisky Y un café Que vamos a tomar Porque acá el mozo No quiere atender Entonces el mozo Dice No, mirá Flaco Con vos no tengo ningún problema Con el otro Pidí tampoco Esta era mi ex mujer Y... Y bueno ¿Qué vino a hacer acá? Pero no Dejá que yo los voy a atender Porque si no Me pierdo porcentaje Yo estoy a porcentaje Entonces cada vez Que el mozo venía Horacio le pagaba Tiro a tiro Y le dejaba Y ponía en plata Viva los 250 Cada whisky Le dejaba 750 pesos 750 pesos Como 5 veces Y el tipo Lo terminó queriendo Horacio Ay, claro Le dejó un montón Lo importante Era salir vivo Es verdad Y cuantos whisky fueron? Es como 6 7 whisky Me lo sé Impresionado Bueno De todos modos Le quiero desear suerte En Wallace Y voy a ver Si lo puedo robar Para la apertura De lo mío Que espero Que después podamos Hacerlo juntos Bueno ¿Tenés preparado Cómo va a ser la noche? Más o menos Estás practicando Desayando Vas a pasar música Vas a hablar con micrófono Lo que pinte No sé Tengo que ver Porque viste Que vos nunca sabés Con qué público Te voy a encontrar Imagínate Que a lo mejor voy Yo con el micrófono Y quiero hablar Y veo que El ambiente de gente Que no le gusta eso Y digo ¿Qué voy a hablar? O sea que vas a leer Al público Y vas a actuar Voy a ver Voy a ver lo que sale Pero mínimamente No hay una lista Pero preparate Yo te hago una propuesta Ahora preparate Para eso Que vamos a ver Lo mío siempre Fue la improvisación Pero un leve ensayo Tiene que haber ¿O no? No, no, no Lo mío nunca ¿Y vos tampoco ensayás? Sí, ensay yo a veces Pero Antes también Improviso mucho Lo yo Bien Sí Continúa No Usted decía Que me gustaría Que hagamos algo juntos Sí, los tres Un tipo Un tipo Obra de teatro En el que yo hablo Emilio Canta Vos hacés De manager general Podría ser Florentino Está abierto Un lugar así Sí, qué lindo Florentino Bueno, más o menos Lo que estamos haciendo ahora Pero claro Pero claro Entendés Que yo te diga Y te acordás Yo ni que te salía Cantando de atrás Algo de eso Tendría Tendría Muchas anécdotas Mucha anécdota Nada más Que no se repita ¿No? Tres only Nadie Lo vamos a hacer Vamos a hablar con la gente Florentina Por ejemplo Terminamos de hablar nosotros Y también improvisamos Sí, claro No, con el libreto Ah, mirá Ahora con el sillo No Es más Van a ser tres noches Distintas las tres ¿Te acordás de Emilio Cuando el sol salía por el oeste? Ah, sí Y ahí arranca con un tema Con el tema, claro Podría ser Por ejemplo En esta vida hice lo que pude No sé si hice mucho Quizás poco Y fue tan importante Que yo lo comprende Dios Lo comprende Dios Y el estirio decía La verdad Al modo mío Al modo mío Equivocado no Al modo mío Al modo mío Al modo mío Equivocado no Al modo mío No, es un fenómeno Es un fenómeno Con Horacio Hemos escuchado mucha música Es más Hemos tomado mucho El me ha hecho escuchar Mucha música Los famosos viernes De Pascal Que era la previa Podría ser la previa Que hacen los chicos ahora Nosotros la hacíamos ahí Con whisky Siempre buen whisky ¿A dónde hacían la previa? En la casa de Horacio Sí, sí, ahí en la cueva Con los discos Y después nos veíamos En la semana Nos quedábamos viendo RRDT ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí, era la reconovela Sí, en el 97 con Camino Con Camino Sí, claro Totalmente La hacían la previa todos los días Sí, casi siempre La previa no sé de qué Pero era la previa de sí misma Era ahí de escuchar música Y por eso te voy a sorprender Con tal tema Pa, pa, pa ¿Te sorprendía? ¿Te sorprendía? A ver, me tiraba alguno ¿Siempre te sorprendió Horacio? ¿Fue un tipo que siempre te sorprendió? Sí, sí Musicalmente por eso Todas las cosas Y la memoria de Horacio ¿Él se acuerda? De charla que teníamos Tuviste con él Por ejemplo De hace año ¿Te acordás? Cuando vos me dijiste Al cosa Y yo decía A lo mejor Vos también pasó largo No te acordás Yo te la hice textual Bueno, vos sabés que Él te tiene como Hacia arriba Como un ídolo Yo también lo quiero a él Pero lo tenés como un ídolo También No, él te tiene muy arriba Bueno, yo lo tengo Como un gran amigo Un tipo que Cuando Siempre está Cuando uno no se cita Que es importante Por ahí no nos vemos Un tiempo Ahora no vemos casi Todos los días en el bar Porque tomamos café En ningún lugar Ante día De noche lo veo menos ¿Han tenido épocas Que no se han visto Tien meses? Sí, pero Lo máximo Porque ahora viaja mucho ¿Viste? Se la da por la que No, estoy un monstruo Escuchá Decime 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 57 pilulos enteros Lo tocás Ni un gramo de graso Campeón de baque Canta bien Toca la guitarra ¿Qué más? 10 reina de la primavera 10 del 80 al 90 ¿Cómo competís con los niños? Anduvo con casi todas las reinas Porque ahora es tipo Sacos prometidos Pero fue Fue el más grande Irrepetible No hay segundo No asoma Ni siquiera el segundo 7, 8, 10 vueltas El podio es tuyo El podio es tuyo Completo Si, lo dice Lo dice Gracias ¿Quién fue el minonguero Para venir acá Que primero me baño Que después me voy a tirar En Paracaí ¿Quién fue el que demoró? Si, la verdad que juntarlo a los dos Y si vos yo Si vamos a hacer algo florentino Vos me dijiste Vamos y yo que te dije Vamos Bueno, imaginate lo que era antes Emilio te paso a buscar Va a comer Bueno, vamos a comer Después había que llevarlo a bañarse Porque el tipo No, Emilio Son las 2 de la mañana Vamos a esperar No, no Te bañas los 3 veces por día Te bañas No, no Lo que pasa es que íbamos a un lugar A tener mucho olor a comida Y a mí no me gustaba salir Con nada a comida ¿No? Es insoportable Es insoportable Era así ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Nos vemos El martes Acá en Walas Con Emilio Cantelme En Walas el martes A partir de 22.30 22.30 Vamos a estar acá Esperemos que venga mucha gente Hemos promocionado bastante el show Es la primera vez Quiero repetir Que voy a cantar en Walas Y bueno Me gustaría que venga la gente Que le gusta lo que hago La gente que hay todavía Y gente que no me escucho nunca Así que bueno Están invitados todos a Walas El martes a las 22 horas Bien Y a la misma hora Y en otro lugar Va a estar el señor Haciendo En el último bar San Nicolás 123 Arriba El último bar Amo Tratando de poner música Pasando música Que divierta a la gente Que le traiga recuerdos Y ver que sale Que se yo Agarraremos la contelera Y mezclaremos Esperemos que salga lindo Y que sea algo Que la gente Se divierta Y la pase bien Así que No voy a decirle Che Venga Si Pásen a verlo A los dos A cualquiera de los dos Pero si no van Nosotros vamos a estar En los dos lugares Con la camarita ahí Yo lo tengo que secuestrar Porque yo lo necesitaba Para el inicio Bueno la próxima Seré para la próxima Bueno suerte Brazio Suerte Te quiero Y vos me tenés que decir Salí Salí La psicóloga dijo Alguna vez Que eran carentes De voluntad Pero ellos Ellos tienen Toda la voluntad Para que el martes 24 de mayo De 2022 Vos Pases una noche Inolvidable Porque Emilio Cantelmi Estará haciendo su show En vivo En Wallace Porque a la misma hora Horacio Brunale Estará haciendo su show Y como DJ Estará pasando música En Up En San Nicolás Norte Primer piso A cualquiera de los dos lugares Que vayas La vas a pasar genial Porque ellos Son geniales Emilio Cantelmi Y Horacio Brunale Con la música Siempre como protagonista Y en esta nota Más que la música La protagonista Fue La amistad La amistad de ellos De toda la vida Desde la infancia Una amistad Que ya será Para toda la vida Y eterna Canciones que son tus amigas De siempre Escucha Descubre Recuerda Radio Láser 89.1 La Meca De la Música 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 De la Música